vamos a practicar ya de paso que estamos en este ambiente tan maravilloso de la pedriza una respiración específica se llama suria 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 respiración suria porque porque está conectándonos con la energía del sol con la vitalidad te ayuda a enfocarte y aclarar tu mente es justo al contrario que la que os decía en otro vídeo anterior hace un año por la noche donde inhala vamos por el orificio izquierdo y exhalamos por el derecho en ese caso esa respiración va a servir para relajarnos para calmarnos esta que vamos a hacer ahora va a servir para activarnos con esta energía del sol que decía para aclarar nuestra mente y para enfocarnos te puede ayudar en el caso de que necesites estudiar en el caso de que necesitas hacer una actividad si no te encuentres con energía suficiente y es muy sencilla simplemente siéntate con la espalda erguida con tu cuerpo con tu entorno observa tu respiración unos instantes sin intentar controlarla deja que tu respiración te respire a ti con la mano izquierda con el pulgar tapa tu orificio izquierdo y vamos a inhalar y exhalar sólo por el orificio derecho vamos a estar así un par de minutos si no puedes respirar bien suena te los mocos puedes hacer lavados nasales previamente explicar en otro vídeo lo fácil que son y los saludables lo bien que te sienta como dice mi amiga elena es que siente que se lava hasta el cerebro tapa el orificio izquierdo y respira sólo por el derecho estando al día más correcto desde el caso de la tira el efecto de la tira y el mundo se echó a la Amberca measure en el caso de la tira el corazón y la tierra el niño se llevó a la fuerza de la tira el corazón al aporte y se entita larga y se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando termines uno o dos minutos, inhala profundamente por los dos edificios. Exhala, inhala de nuevo. Exhala. Exhala. Notarás como tu mente está más enfocada, tendrás más claridad mental, sentirás más energía, más ganas de hacer y de seguir disfrutando. Gracias. 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 Gracias.